Entre whisky del dieciocho sobraban las femeninas La fiesta daba su punto pues del gordo era su día De la estación mire a varios y del P.U. ni se diga Por la colonia a las quintas se oyen sones de una banda Había puro carro nuevo muchos no traían ni placas Pues para todo el equipo fue buena la temporada Estaba el compa Lucio y Víctor de Tacuichamona Y algunos bien arreglados de esos que rolan la bolsa Y el gordo bien acuariado Desde abrillo y a la moda El pasado está olvidado Más nunca fue perdonado Las horas parecen día si te encuentras secuestrado La muerte faltó a la cita pues no alcanzo a levantarlo O en la perla tapatía donde terminen estos versos Y mirando otros asuntos aproveche aquel momento Y pasase a saludar al siete compa Gilberto Que toquen el MP Que le hace que me acelere Y el corrido de Gabriel Para recordar a los plebes Y al viejo un denabolato El comandante y su gente Y al viejo un den ?? El proyecto de regla El 2017 Pues para que me acelere ¿Cómo me acelera Esto es waste ¿Cómo me acelera Para cantar estos versos, muy contento está mi amigo Me pidió que de favor, le confusiera un corrido A su hijo que desde el cielo, que ahí se lo mandó Diosito Si eres pobre tú mira la gente, si eres rico te tratas muy bien Un amigo se metió a la mafia, porque pobre ya no quiso ser ¡Gracias! ¡Gracias!